Que vayamos a hacer el hospital nuevo no significa que abandonemos este como estaba. Como digo, toda la hospitalización, el bloque quirúrgico entero, los quirófanos saben que los inauguramos en el segundo, en el principio de segundo año de legislatura, y eso ha conllevado, junto con la resonancia y el TAC, esos tres millones de euros de inversión. Venimos de ver una resonancia, novena resonancia ya en la región, ocho previas que hemos ido poniendo, la última de Llin, hoy es Puerto Llano, novena resonancia que nos va a permitir mejorar no solo los tiempos de espera, que por supuesto es importantísimo aquí en Puerto Llano, pero también nos va a permitir mejorar la adecuación de la prueba, el mejor diagnóstico, disminuir mucho el ruido, un 80% de disminución de ruido, que para quien se hace una resonancia es muy importante, y también tener acceso a pruebas de resonancia, a resonancias muy explícitas, como la cardiología o la neurología, que con otra resonancia no se podía tener.